Por los próceres de la liberación, por nuestros héroes, quienes dieron la vida por los demás, por la madre tierra, por la patria y por los pueblos, por el pueblo boliviano, desempeñar las altas funciones del director general ejecutivo del Instituto del Seguro Agrario INSA. Si así lo hiciera, que nuestros próceres de la liberación de nuestros héroes en la resistencia contra el Estado colonial, los premios, caso contrario, los castiguen. Queda posicionado como nuevo director nacional del Instituto Seguro Agrario INSA. A ver, yo quisiera, primero, vamos a dar un poquito de tiempo a nuestro nuevo director que tiene que armar su propio organigrama de trabajo, en los cuales va a ser apoyado desde el viceministerio porque acá se ha producido la ley, aquí se ha trabajado la parte técnica ya, entonces necesitamos armar su equipo. No puedo decir porque las definiciones de los municipios en los cuales estaba iniciado va a ser también definido a través conjuntamente del Ministerio de Planificación y con el INE, que es nuestro ministerio que se va a trabajar conjuntamente. Yo quisiera, en ese sentido, amigos de la prensa y también la opinión pública, yo quisiera darle un poquito de tiempo de que mi nuevo director se empape de lo que es el trabajo que se va a hacer a partir de aquí. Yo creo que en los tres días, no, necesitamos un poco más de decir de que unos tres o cuatro días ya estaríamos dando ya un nuevo director que dé todo lo que es la parte de la explicación a los cuales se va a dar porque él tiene que trazarse una meta.